Bueno gente, somos MSGT y vamos a estar reaccionando a un nuevo video Vamos a reaccionar a Gera MX, Cristian Nodal, botella tras botella Un tema bastante pedido Bastante pedido, dos artistas mexicanos Y bueno, me llama la curiosidad este tema, a ver Tiene bastante visita este tema Tiene bastante visita Y bastante pedido este tema Bueno, vamos a ver qué onda entonces Bueno, aquí sale Botella tras botella ando tomando, pa olvidarme de ella Oh, feo Se viene medio romántico, parece Oh, feo Oh, feo Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas, contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando de vida Me siento triste, ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te deje de querer Muy mal partido, querida Todas mis pedas marcándote al ser Te puse a salir de herida Como quisiera volver a la hier Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la de preseguido Y hasta te escribió ¡No! Re sincero, ¿no? Muy bueno el tema Me gusta el ritmo, la melodía que tiene Cómo cantan ellos también Y si no fue suficiente romperle la bola A mis amigos en la peda Te hice un tema más Yo me imagino la borrachera A poner el tema de él Para que no me escuchen No me escuchen a mí pero escuchen el tema Bueno, me gustó la parte Como trojera, en realidad Por lo que vimos que él es rapero y el otro no O sea, cómo te das cuenta en las rimas Cómo marca las rimas y el otro que es un toque más melódico Que no hay tanta rima A mí y la combinación esa me gustó El tipo de las voces también Y de que uno es como más melódico Y el tema del rap así, medio combinado Está bueno Pero ahora el tema está muy bueno Los números hablan por sí solos Por eso se lo escucharon tanto Te he perseguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Me lo recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción Para que no pasen por este laburo Pero ahí es alguien que sabe Buen mensaje Al final Pero uno a veces necesita pasar alguna pega de esas No sé si dedicar un tema Pero no me esperaba que fuese así el tema No te esperaba que fuera tan romántico el tema Sí, sí Tierno, medio melancólico también Un poco de todo Melancólico Pero me gustó Me gustó bastante Y me gusta eso que como decías vos Combinen Raperos se combinen con otros estilos Otros géneros Está dando mucho Es que hace unos años atrás Eso no se da mucho tampoco Y ahora están como Hacen esas combinaciones Si es por moda O más bien por algo De que quede bien Que lo están haciendo bastante seguido Yo creo que es porque Queda bastante bien Queda muy bueno Las combinaciones Bueno, hay bastante colaboración ahora De reggaetón con rapé Con rapé Y cosas así Y queda buena la combinación Sí, sí, sí Están mezclando También las combinaciones De los idiomas también Que eso ya había Pero ahora está como más Se nota como más Sí Bueno, también nos damos cuenta En los beats Cuando ponen estos beats El de RKT Todo ese género nuevo De metiendo cumbia O metiendo reggaetón Lo que sé Están buenas las combinaciones Porque son cosas Que uno no se espera Bueno gente Si les gustó el video Ya saben Déjenos su like Si no les gustó Comenten Vamos a estar dejando El link del video original El link de nuestras redes Suscríbanse Suscríbanse que es gratis Si tienen algún Otro tema de Gera Para recomendarnos Vamos a estar reaccionándolo Nos vemos en la próxima Nos vemos